El tejate es una bebida de origen prehispánico que se sigue fabricando a mano con la antigua receta tradicional y es muy popular entre los oaxaqueños, sobre todo en las regiones mixtecas y zapotecas. Su nombre en lengua zapoteca es cujú, pero actualmente es más conocida como tejate, la palabra de origen náhuatl que significa aguarinada. Yo lo aprendí a hacer por mi mamá y mi mamá pues le enseñó a su mamá, o sea viene de generaciones y está hecho de maíz, cacao, la almendra del mamey y la florecita del cacao. De la receta y preparación del tejate nos cuenta Guillermina y para ello tiene listo ya una pequeña mesa de madera, un recipiente de barro y la masa previamente preparada. Primero se hierva el maíz, ya que está cocido ya se lava y de ahí ya se muele en el metate y de ahí ya se muelen sus ingredientes, pues nada más es prepararlo, batirlo pues. El tejate es fresco, dulce, con un marcado sabor a cacao. Una de sus peculiaridades es la espuma blanca y grumosa que forma la superficie de la flor del cacao y que deja en el paladar una agradable sensación. Se toman eventos especiales o simplemente para refrescarse de un día caluroso. Y bueno amigos, después de haber visto todo el proceso de elaboración del tejate, ahora sí es momento de disfrutarlo, pero como se debe, con una rica tostada de salchicha oaxaqueña. Yo lo voy a probar, con permisito señores, espero que hayan disfrutado este hecho en México de hoy. Para quien corresponda, Carla Sandoval.